Como ya saben amigos míos, el día de ayer, o en realidad la madrugada del día de hoy, hubo un accidente ferroviario muy grande en Chile. Creo que uno de los más importantes que ha tenido Chile, quizás no tanto en la cantidad de muertos y heridos, pero sí en la magnitud. Al menos la historia reciente. Chocó un tren de ferrocarriles del Estado, de pasajeros, estaba haciendo una prueba de velocidad. Venían ciudadanos chinos, que son los que se ganaron la concesión para construir este tren de ferrocarriles del Estado, y algunos, bueno, y los conductores, y chocaron de frente con un tren de carga. Lamentablemente fallecieron dos personas, el conductor y el operario de la máquina del tren de carga, fallecieron esas dos personas, de una empresa privada del tren de carga, mientras que en ferrocarriles, el tren de ferrocarriles del Estado, no falleció nadie, hay algunos heridos, pero no falleció nadie. Venía a tanta velocidad el tren de ferrocarriles del Estado, que quedó encima, literalmente encima del tren de carga, donde fallecieron estas dos personas. La familia de los afectados está muy complicada, va a demandar a ferrocarriles del Estado, ha hablado, hoy día habló hace algunos minutos el jefe o el gerente de la empresa privada de los trenes de carga, y al menos él dice que el tren de carga venía con todo en orden, venía a la velocidad que corresponde, que lamentablemente el piloto y el operario de máquina que fallecieron tenían 20 o más años de experiencia, que este recorrido lo hacían al menos cuatro veces por semana, y en el fondo el gerente o la persona que habló, el vocero de la empresa privada, decía que ellos no habían cometido ningún error. Hasta ahora todo apunta a errores o negligencias de ferrocarriles del Estado, pero recién se está investigando, recién se está investigando, amigos míos. Por ahora no hay culpables, porque esto ocurrió hace muy poco, recién, recién se está investigando lo que ocurrió, habrían dicho que el GPS de ferrocarriles del Estado estaba apagado, no habría comunicación con la persona encargada de las rutas, hay alta información contradictoria. Lo importante es que el choque ocurrió, murió gente, están tratando ahora de sacar los vagones, es súper compleja la maniobra, tiene que ser con hartas grúas, y está todo en la línea parada para la gente que ocupa trenes del Estado, que viven en Buin, en San Bernardo y en esos sectores. Una lástima, una lástima por todo lo que se venía prometiendo de vamos a devolver los trenes y los trenes y los trenes. Al menos este viaje de prueba de velocidad falló estripitosamente, pero hay que ver, hay que ver quiénes son las personas responsables, cuál fue la negligencia, y por ahora mandarle solamente fuerza a los familiares de las víctimas, que fueron los pilotos del tren de carga. Hay que esperar, hay que esperar por qué el GPS venía apagado o venía malo, y por qué la persona de control no tenía conocimiento, y por qué finalmente los dos trenes colisionaron en el mismo riel. Pero como les digo, esto va a traer cola, es una concesión china la que se ganó para construir estos trenes en Chile, y hay que ver, si existen más responsabilidades, si existe alguna responsabilidad del ministro, del subsecretario, fue un error humano, un error técnico, pero es una noticia muy lamentable. Así que fuerza a la familia de las víctimas, que en este caso eran los conductores del tren de carga. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!